Oh gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús recibe, alabase Amaya, aleluya, aleluya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, alabado Dios, aleluya, 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 aleluya. Dame dos minutos, porque quiero decir a los huevos de los hermanos que van para Cuba, usted sabe que los Estados Unidos están en un conflicto terrible por los de Venezuela, y usted sabe que lo que está provocando esa desgracia son los cubanos, y en cualquier momento los Estados Unidos se van a meter a invadir y a sacar a Maduro de Venezuela, usted sabe que se puede hablar de una guerra terrible, cuéntame la gloria, y estos hermanos van para Cuba, cuéntame la gloria. Cantó, cantan su padre y el cabal, clamando a que el fuego se mueva, canta la vasoa, y esa valla, hurla, basa, quinta la vasoa, hurla, basa, barón de Dios, levanta tu mano ahí, clamando, 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 clamando para que el fuego se mueva, estuda, para que el fuego se mueva, aleluya, en Venezuela, rompiendo las cadenas de esta hora, en el infierno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, 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 oh gloria, oh gloria, oh gloria, aleluya, hay poder en Jesús, Dios del cielo, santo, hay poder. Santo, mi alma te adora, Jesús, no lo hagas, aleluya, aleluya, la voz profética, no lo hagas, mi alma te adora, en el tiempo de Dios, no lo hagas, amasada, y calaya, y rabasada, amasada, fue la palabra del rey, valería de Pablo, al que el cerebro, no lo hagas, nadie se ha movido de aquí, no lo hagas, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, aleluya, 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 el carcelero temblaba, como hay gente aquí que está temblando bajo el fuego, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, gloria, 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 gloria ¡Clamando, pueblo! ¡Clamando, pueblo! ¡Clamando, pueblo! ¡Clamando, pueblo! ¡Dios está tratando! ¡Tentimo a Dios! ¡Que la iglesia! ¡Aleluya! ¡Libertadlo por Jesús! ¡Esa puerta tiene que seguir para adelante! ¡Tiene que seguir peleando! ¡A la gloria! ¡Ay! ¡Santo o gloria! ¡Gloria! En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Por esta vida. Bendícelo. Cúbrelo con tu gracia. ¡Reprendemos el enemigo del alma! ¡Que en esta noche declaramos en el nombre de Jesús que él queda marcado! ¡Que él queda marcado! ¡No se puede perder esa alma, papá! ¡Tú la trajiste, pero dando testimonio de que debemos de seguir en esta revolución! ¡Que debemos seguir peleando la batalla! ¡Aleluya! ¡Una! y la vida está en matrimonio la vida está en triste pero si el mal de Dios necesitamos el poder necesitamos el poder de Dios el profeta dice buscate a Jehová y su poder llamarle continuamente aleluya hombre beso un rabacán de la basura con la mano sobre el cielo también me da alabado Dios aleluya, aleluya un hermano de Dios salud sobre él, salud sobre él y salió yo te entrego a este este es mi papá que me ayudo a llamar aleluya esto la gloria de Dios el hombre no tiene ninguna gloria aleluya usted me dio esto tres días tres días tres días yo estaba atrás yo parecía un ninjato estaba todo embarazado gloria a Dios y me renové y por eso el pueblo entró con fuerza porque cogí fuerza ahí clamando así es este marzo levante esta sierra y anda con nosotros como poderazo gigante avanzamos aleluya ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Exacto! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aleluya! ¡Aguerre al, aleluya! 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 ¡Vantate! ¡Iva a, go, 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 go! ¡De vuelta y pa, lo vas! ¡Iva a, go, 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 go! oh aleluya, aleluya, oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, más poderosos es Dios que viviente, soldatos, y vamos, y no hay diferencia, soldatos, y vamos, y Dios no te ha dejado, y Dios no te ha dejado, y Dios no, pero con la guerrera, Dios no te ha dejado, aleluya, Y para resopausos, ¡vamos! Están saliendo para los ojos. Están saliendo para los ojos. Y la vida sonido. ¡Oh, el clavón! ¡Levanten para los ojos! ¡Es que es una joya y el poder! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Levantate en fe! ¡Levantate en fe! ¡Aleluya! ¡No hay tiempo de perder! ¡Levantatelo porque no hay tiempo de perder! ¡Aleluya! ¡Levantate en el nombre de Jesús! ¡Oh, santo tu bebo se va a aguantar a mi alma! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Salida divina! ¡No hay nada imposible para ti! ¡Aleluya! 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 ¡Levantate en fe! ¡Aleluya! Aleluya, sí, señor Sí, señor, aleluya Aleluya, aleluya Sí, señor, oh, gloria En el nombre de Jesús Hombre, sobre todo nombre, amén Hermano, hermano, hermano Ora por Elías, por Elías Amén En esta noche los que están aquí Yo sé que yo tengo una actividad allá atrás Operé con esta actividad Pero les quiero pedir que por favor El que pueda Yo quisiera recoger una ofrenda de amor Para darse a mi hermano Él no me pidió ofrenda ni nada de eso Pero yo quisiera recoger una ofrenda de amor Aunque sea para darle para la comida Y un cafecito Al que sea el café, ¿verdad? Sí, señor Aleluya El maldito no lo dejas bien Amén Te pido a aquel que pueda Quiere una aportación El que pueda dar una ofrenda de amor Amén Gloria a este nombre de Jesús Se le va a agradecer Ya que, ¿verdad, pues? Aleluya La vida Dice que los obreros dignos Aleluya De sus salarios Amén Su gloria Esta calle Aquí dice nuestro Aquí dice el soledad El nombre para él Amén 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 Me está cayendo, su gloria sobre mí, ganando heridas. Gracias por la bendición que encontraron en esta lucha. Así que hay un poder que sobre mí, que algo no lo daba, que era de Dios en el cielo. Algo que pasó a Dios en el cielo. Algo que pasó a Dios en la tierra. Gracias. 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 Amén. Amén.